No estoy No hay nadie Así te veo Soy una roca camuflajeada Tenía que ser del color Del entorno No estás en la selva papá El que me vendió esto me timó Me dijo no te vas a ver Me dijo te vas a camuflajear Dice va ¿Dónde le dijiste que el sillón era azul? Azul turquesa Azul dame esa ¿Cómo estás? Hermoso ¿y tú? Tienes el tipo de cuerpo Que solo una madre te consideraría hermoso Una tía O una tía O una prima O las hermanas ¿Y a la prima? ¿Y a la tía? No sé También Mira hermano lo que me encontré ¿Qué te encontré? Estaba caminando por ahí Y dije oh es como mi hermano Mira igualito De melos De melos Mini me Just the Cabeza Tienes algo así Cópeten de chocolate No y espérate Si el chocolate vuelve loco a las chiquitas Tengo un amigo que practica box Que está acá rayola Y tú hubieras visto cuando mi amiga La que tiene una revista Se plovió Y él dijo Se volvió loca Transitoria Todo Todo Le decía ¿Cuáles son tus tallas? Y él dijo ¿Mis tallones? Y él dijo Hermana Estoy Un brazo de albañil Todo El cuerpo Duro y venudo Más duro que un amante Me está dando calor Se quería quitar todo hermano No 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 Mira Cachetadón Y que se vuelva a su lugar Está bien Dale chance No jamás Mujer en tránsito Es la presidenta Es la presidenta ¿De qué? De mujeres en tránsito De mujeres en tránsito Es la que marca la pauta Y es lo que se tiene que seguir No está aquí Ni aquí Está aquí ¿Qué comiste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Cómo viste? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Va a estar poniendo ensaladita Sí Yo me quedo salmón Yo soy modelo de talla grande En el antes y el después Yo siempre soy el antes Después de dos meses Daniel Solo perdió sus lentes Bien dicho hermano Es como viste el NFL Seguimos mira En el mundo Al revés Fíjate que me está encantando Esta temporada Porque no hay un dominante No hay uno muy malo Hay un dominado Exacto Numéricamente Si Ajá Numéricamente Si los 49 Ganan Todos los que le quedan Pasan O sea numéricamente Nadie está afuera Jimmy Garpopo Lo puede hacer algo Creo yo que la línea Se quedó Ya que lo metan La línea Pobrecito Tiene un paro Ganalito Ya déjalo jugar Ahora si no tienes nada Que pereca Juegue 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 Juego Juego Juegue No pues mira La verdad es que yo ahí Creo que la línea ofensiva Le quedó a deber Porque el Bézar Tiró bien Pero todo el día Estuvieron dando Pan Y agua Y ya no Ni pan ni agua Ya nada más le tocaba Pura De la masa Cuata Pura Le Riat Le Riat Perfecto Pero bueno Vamos a empezar Tampa Bay Tampa Bay Los Bucaneros New Orleans Y el único equipo Que está bendecido Por el Altísimo Drew Brees The highest No no Masacraron a los infieles De los bucaneros Por no creer ¿Qué pasó con James? James está lastimado Probablemente no vuelva a jugar Esta temporada Haciendo cosquillitas Haciendo cosquillitas Y pica loco Y sáquense Y sáquense Que le ganó Y que le ganó Y aparte lo expulsaron Además Así pasa New Orleans Te voy a hablar Te acuerdas de Taylor Taylor Te emociono No nos funcionó Y como lo dijimos Esos Jeff A la alza Y desde arriba Mira Pum 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 Piu 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 Mataron bufalitos Fritos No no Duro Horrible Duro Baltimore Tennessee En un juego Apretado Cerrado Padre Como trasero de hormiga Casi apretado Casi cerrado Apretado Apretado Ganan por la mínima diferencia Los Si Five Four Titanes No vas a ser los gigantes Nosotros somos titanes Somos un poquito más grandes Pero no nos ganamos más que los gigantes Ahora hablamos de Atlanta contra Carolina No 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 Pero que cosa Mira Supercam Hace de las suyas Atlanta llegó confiado La verdad es que llegó Sobradón ¿Quién es el fiado? ¿Por qué andan fiando? Llegó confiado Llegó confiado Dijo voy a fiarles Unos cuantos puntitos Supercam aprovechó Dijo no importa que me quiten a Kelvin Supercam Yo largo Yo corro Y el pájaro negro se quedó Los pájaros sucios Los pájaros Del pájaro El pájaro juega Mira Dijo Y perdieron Por pepinillas El zairo Bueno Washington contra Seattle Washington es como Washington contra Seattle Washington contra Seattle Éxito Los nativos norteamericanos Empalaron A un pájaro De la costa oeste Lo hicieron como pavo Era casi día de acción de gracias hermano Era casi Y Estamos como cuatro de semana El pavo ¿Conocés esta canción? Viene el pavo Viene el pavo Es un merengue bien saboroso hermano Viene el pavo Uy nuestra apuesta Papá Oakland Miami La verdad es que la peor ofensa Le estuvo moviendo la bola A esos malosos Digo Está bien ganaron Pero mira Baile 7 y todo La peor ofensa Les movió la bola Y todavía queda la mitad De la temporada Esos malosos van bien Si siguen así Y así arriba Puede Puede Lo único que queremos es que nos inviten a la fiesta hermano Una vez adentro de la fiesta La chica más guapa es de todos Es para todos Hacemos el guateque Fíjate bien Arizona Contra San Francisco Vuelo por la supremacía De sus fans De sus fans Y los 49ers O los 49ers de San Francisco Conocidos como los gambusinos Perdieron hasta pan Ya se están bajando del tren Siguen buscando por la sexta corona No sé en dónde Por lo menos Kaepernick Vendía ayer Sí Muchachos De menos salían en las noticias Cuando se encaba De menos salían en las noticias Ya no salían Nada Son los 49ers Nada Bueno Vámonos con Cincinnati Contra Jackson Mil papá Una vez más El pelirrojo Mira Mi chiquita Le va yo creo al alto No hace pelirrojo Falló bastante Lo hizo mal Y Bottles una vez más Se vio que los puede hacer bien Cuando sale concentrado Cuando sale rico Y mira Ganaron Es lo que hemos platicado Durante todo Los celotes ganaron Todas las veces Que nos hemos visto aquí Los jaguares Tienen una fórmula Tienen una fórmula Excelente para ganar El mejor ataque terrestre De la liga Una defensa bastante sólida La mejor contra el pase Un coreback Que no se empacha Sí, sí, sí Y un buen pateador Esa fórmula Te puede llevar lejos Siempre y cuando El coreback No se empache Sí, sí, sí Se aboraza Una vez donde se aboraza Se empache Ya de desconcentrado Ya hace puras locuras Pero bueno Kansas City Contra Dallas Indios contra vaqueros Se las fueron a dar Los botudos Los botudos ganan Y los mandan a la reserva A los nativos norteamericanos Ustedes se quedan aquí A su casa De aquí No salen Oye, pero las cascadas Eran mías La madre Tiberro Hermano Aquí no sale Se acabó Botudos ganan Tocabón Tocabón Hace mucho que no Hace mucho que no había Un tocabón Ahora, ¿qué tal? Uy, papá Tenemos esta masacre Oye, esas chivas locas De los Rams Masacraron a los gigantes Ahora sí Fí, 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 fí Ahora sí los deshicieron La chiva loca Orson ¿Por qué me traicionaste, Orson? Ese es un cerdo La chiva loca, papá Los masacraron Les metieron puntos Hasta para llevar Le dijeron Oye, Manny Trae stoppers Sí, porque te vamos a dar Hasta para llevar Bueno Yo te voy a platicar Que Green Bay Contradito Muy a pesar De los esfuerzos De los cabezas De queso La mordida De los leones Fue suficiente Para arrancarle Un trozo La verdad es que sí A los que tienen Producto fermentado Lácteo en la cabeza Necesitamos un dip De que lo sacamos Un chom chom Y ahí Sí, el general Rogers No pueden hacer Nada más Oye, tenemos otro Toda la maldición De Rogers Cuando se quitó El bigote De artista porno En los 70 Tú lo dijiste hermano Ese bigotazo Era el poder Era el poder Pero mira Ahora sí tenemos Denver contra Filadelfia Lo mismo Pobrecitos Pobres burros blancos No metieron ni las manos Esos caballitos De carrusel Nada Ni burros blancos No hicieron nada Hacían mulas Así déjalo hermano Filadelfia ganó Ya Agarró al burro Y se lo llevó Ganó Se acabó No, yo acabó Ya no tienes nada Yo tengo el último Indianapolis Houston Lo mismo ¿Quién sabe qué pasa? Tienen buen equipo Tienen defensa Tienen ofensa Les quitan un arma No tienen por igual Bueno, Savas No Savas Savas ¿Quién? Vars ¿Ese qué? ¿Ese quién? ¿Ese quién? ¿Ese quién? ¿Quién es Savas? ¿Cómo puede ser? Es como cuando Manning Se lastimaba Ya todos se caían O sea, la defensa ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál va con la defensa De Houston? Ay, cómo me duelen Mis rodillas Como A mí se me han metido A lanzar Y todo No, lo que yo sé Paculeco ¿Cómo se rompió la rodilla? ¿Cómo se rompió la rodilla? Sí No, estuvo bien Mira, te pones sin tinta ¿Tienes escaleras? Ajá Y así, mira La pomada térmica Es la que van Fosar La pomada térmica Aunque se haces algo ¿No? Ni modo No, te toca ir por el pizarro El pintarro ¿Y qué sabes qué? Ay, me acabó la telaraña ¿Ese no es de aplauso? No, este no es de aplauso Pásame la carita Mire, señores Usuarios Les traigo a la venta El pintarrón de moda El pintarrón de moda El pintarrón de moda Para el niño Para la niña Para la tarea El pintarrón para todos sus Quehaceres de la casa Aquí es donde Le vengo vendiendo Los naranjos De jugo para jugo Para el niño Para los niños Para su desayuno Para el agua de la comida Para la cenita Señora bonita Le vengo ofreciendo 40 naranjas Por 10 pesitos 10 pesitos le vale 10 pesitos Así Me vendieron del pintarrón Soy víctima de la mercados Me dijeron Oye, es electrónico Lo conecta Estás no tiene ni enchufe ¿No? Me ando sentando En mi trabajo Del día de hoy Hashtag Me ando, me ando Me ando sentando Me ando sentando Ok, a ver Tenemos el primero Pájaro te merece Seattle, Arizona Me merece que es pájaro Contra pájaro Juegas O sea, juegas A la puesta del casino Tiene Y voy Y si fuera Y si se orinaran En Serena Williams Y en Vanessa Williams Sería el pájaro Me aprieta Y si es en una Placa de carro El pájaro Me aplaca Es correcto Y si se hace En sus Ya, ¿quién escoge? El pájaro Me agarra Me agarra Es que sus patitas Se las llenas Todas De orina Voy con Seattle ¿Por qué? Han demostrado La legión del boom Que está otra vez En nivel Y ese Russell Wilson Tiene hambre Tiene hambre Y la verdad es que Arizona Quisieron abusar De Peterson La verdad es que Ese ataque Les ha dejado Pero ya dejaron De lado el pase Entonces Ahorita Tiene mucho pase No está jugando Carson Palmer Eso le quita Bastante estadística Arizona Como lo acabas de decir La legión del boom Viene de perder Y no va a perder Dos seguidos Vamos con Seattle Palomita Seattle Palomita Seattle Uy, mira nada más Que sigue Cincinnati Tennessee Dime Cincinnati Tennessee Este es un juego Duro A pesar de que Tennessee ha ganado Defensivamente Todos sus partidos Han estado bastante Apretados Mahalo Mariotta No ha estado jugando Como el semidios Que debe de ser Esos son los Cincinnati Y así su carita De Salton Por una nariz Por un pelito De rana calva Por una nariz Por un pelito De rana calva Voy con Tennessee Gracias Dios Gracias Dios Dice Es que Es que cuando tienes Los dedos gordos Tomanos Es que son para Son para personas normales Tomanos como un pambazo Con patatas gajo Se lo doy a un niño Y lo quedo así No lo tapes Otra vez Bueno New Orleans Búfalo Que opinión te merece New Orleans Búfalo La verdad es que Esos bufalitos Vienen heridos Vienen de perder Y no pueden Contra la bendición Del papa O del papa Bueno del altísimo Soy el hijo Del papa Mira Son los elegidos Si Pues mira Viene New Orleans Con su segunda mejor ofensiva En yardas totales De la liga Contra búfalo Todo lo demás Está muy parecido Todo Ofensa Defensa Solo lanzan más New Orleans La pregunta es Yo voy Búfalo Porque en tercer down Es mejor Ofensiva y defensivamente Yo voy con Y los otros dos downs De estos mensos No pero Búfalo es bueno Y aparte es en casa Ya empieza a ser frío ¿Tú crees? Drew Brees No es un coreo Cuando sale del domo Claro Ah mira Yo me quedo con Mira Mole se queda con New Orleans Canul se queda con Búfalo Green Bay Chicago Drew Brees You would trust Yo confío en Drew Brees Que la verdad es que Los come quesos Los cabezas de quesos No la están armando Sin ese general Nelson puede que lo saque De la boca Pero yo voy con Chicago Lo mejor que tiene Chicago Es el ataque terrestre Green Bay no para El ataque terrestre La pizza estilo Chicago La pizza estilo Chicago La pizza Lo mejor que tiene La ciudad del viento es El lago Michigan El que soplay El que soplay Y entonces El que soplay Entonces Yo voy con Chicago Por el ataque terrestre La nube también va con Chicago Y Green Bay Ay Nariz de perro Nariz boleada Nariz de gato Cleveland Cleveland Detroit Ya Detroit 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 Cleveland Carita triste Carita triste Saca la lengua Porque está muerta Saca la lengua Ay Y la verdad es que Cleveland Nomás no da una Ya 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 ¿Qué tiene? Nada Pittsburgh Indianapolis Es que aunque sé Que le sientes Algo ¿Qué tiene? Nada El campeón del ofensivo La perrera municipal Tiene Los caps Tienen ¿Sabes qué tienen? Y esto sí es muy gracioso Y es curioso La novena mejor defensa En yardas totales O sea no les avanzas Pero siempre Pero dejan las 3-0 Exacto No pero es que Su ofensa como no ofende Ni a su mamá No ofende a nadie Pues siempre los tienen Con el traste a la pared Con el traste Con el cuarto trasero Mira Y aquí estos muchachos Como son de mi división Yo voy con Pittsburgh Yo sé que el comandante Va con Pittsburgh Sí El negro va con Pittsburgh La güera va con Pittsburgh Y La borre va con Pittsburgh Y el chichur va con Pittsburgh El Gillo va con Pittsburgh ¿Gillo? El Gillo El Gillo Topo No Es otro amigo El Gillo Ok Mole Canul Pittsburgh Pittsburgh Estadísticamente La borre Es una mole O sea Lanza bien Corre bien Tiene una muy buena defensa Estadísticamente Está durísimo ¿Tilleguat? Sí Si llega a perder Contra Inderán Policería Del siglo Pero bueno Esos muchachos Bien prendidos No vaya a ser Miami Carolina ¿Qué me dices? Esos Esos niños del Petrobono Porque son más negros Que la noche Van a comer atún Ensalada de atún Brocheta de atún Sandwich de atún Todo lo que sea de atún 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 Fíjate Te voy a hablar Te voy a hablar aquí De un tema muy muy gracioso Estadísticamente Miami Tiene la peor ofensa De la liga Sigue teniendo Su defensa es muy buena Pero Y la defensa de Karol Es buena Son dos Dos defensas Top 10 O sea El juego va a estar cerrado Y Si Kotler juega Como jugó Y le dan la bola A Ken John Drake El 32 Creo que Miami Tiene algo a hacerlo Rompequinelas Vos con Miami Déjate Busco un Hermano Creo que tienes Una grudurita Por ahí Una pastillita Antiacidez Ok Está perfecto Yo voy con Miami Ponle aquí DC 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 O MC Dale S NC Charges Jacksonville Voy ocelote Voy ocelote Casi no Voy ocelote Bole No me lo muevas Canul Ocelote Mata a los cargadores Aquí el tema es muy sencillo Gordo Los 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 Ocelotes Hacen exactamente Lo mismo que los cargadores Excepto correr la bola Porque la corren mejor Que nadie Y los cargadores lanzan muy bien Cómo está la defensa De los cargadores Está como en un 12 Pero La defensa contra el pase De Jacksonville Que es contra Felipe Ríos Es la mejor De la liga Nadie le gana Por lo menos Los ocelotes Se van a ir de compras A San Diego Ojalá Los Ángeles Van a Los Ángeles El Eli Eli Mira estos jets Mira Ando volando Para arriba Los bucaneros Van a estar tristes O con cara de muertos Los bucaneros Traen algo mal Interno O sea No sé Tienen como diarrea Tienen como Un bicho Un este Una miba Una meba Una miba Una amiga Comieron algo Que les hizo daño Hay algo mal Dentro de ellos Y los jets Van arriba Curiosamente Josh McCown Ha jugado bastante bien Estadísticamente Está al nivel Tóxico De viejo ya está Eso no se le quita La edad no se quita Jugando bien Sigue estando Betarro Diría un amigo Está bien Betabel Pero se la Se la sabe Se la sabe Se la sándwich Se la sándwich Se la sándwich Se la sándwich Lines Sota Washington Borra Tampa No trae nada En las botas Ni a James Nada Voy con Minnesota No Su ofensa La ha movido bien La defensa Cubierta bien Washington está A la baja Mira Siento que Washington Va a la baja Yo voy con Washington Washington no pierde Dos veces Estadísticamente Minnesota Debe de dominar Pero Pero Está haciendo frijol Pero Si no Yo voy con Washington Traigo Traigo ahí Un presentimiento Me quedo con Minnesota Mamazota Houston Contra LA Rams Ya Rams Voy con Rams Yo también Sin dichón Sin dichón Y por qué O sea Firmaron a un chavo Que no ha jugado Desde el 2013 Deben de firmar A Colin Kaepernick Deben de firmar A alguien Que juegue Pues en eso andaban Pues sí Pero se echaron Para trancas Este Budel Dijo A ver Vamos a juntarnos Dejarrilo Lo de la demanda Pero yo creo que Ese muchacho No se va a echar Para atrás Dallas Atlanta ¿Qué opinión Te merecen Los botudos? Los botudos Yo creo que Estos muchachos Van a la alza Atlanta no creo Que pierda otra vez Pues Dallas Le va a dar mucho Yo digo que Este partido Lo gana El último Que tenga el balón ¿Por qué? Porque está anotando Durísimo Las dos defensas Están bien entretenidos Yo creo que va a ser El partido más entretenido De la jornada Pero Creo que gana Atlanta No ya voy con Mira es más Tú cuando dices que Atlanta Yo con Dallas Te late si este Lo hacemos el de la apuesta Va La última vez que escogí Atlanta No hicieron nada Se movía más La señora de los tamales Pasa algo Y eso que nada más Está así con el frío Pasa algo Pasa algo Entonces te late Cerrado Cierre Total Muy bien Gigantes San Francisco Gigantes Fíjate esto Fíjate bien Bababoy No lo estuve checando Puede ser que San Francisco gane De plano Neta Aquí puede ser que San Francisco Tenga su primer triunfo ¿No crees que estos muchachos abusen? Rape No creo ¿Con quién? No tienen nada No tienen nada Ni Eli no pesa Han dado un juego bueno Eli Manning no nada Un juego bueno han hecho Estos muchachos sí no traen nada Y estos San Francisco han jugado bastante bien Tres, cuatro jornadas Y al último les falta algo Yo voy con los del gigantismo Yo voy con San Francisco Yo creo que pueden ganar esta temporada Mira un piquito Uno Un piquito Pero ¿sabes qué? Ganarían un partido Perderían la primera selección ¡Dou! ¡Dou! Bueno New England Denver Mira aquí ya ni te pregunto Molly Canul No sé No sé Fíjate bien Juegan en Estadísticamente Denver siempre se le complica a New England En los últimos años Por otro lado No también los equipos de los últimos años Exacto Exactamente es lo que te voy A ver La mejor ofensa con Lady Brady La peor defensa de Patriotas en años Y la peor defensa de esta temporada Voy a poner esta canción Y Denver trae la segunda mejor defensa del año Y trae una ofensa de medio pelo Curiosamente Estadísticamente Denver debe hacer algo Así va a ser En su estadio Y ya Es lo único que van a hacer en el estadio Muy bien Un poco de popis Muy bien Vamos a ponerle Canul Aquí Moletron Y Un poco de popis Hermano otra vez tenemos el mundo al revés Está muy loco esto Ya viendo el pizarrón El pintarrón Ya viendo el pintarrón General ¿Viste cómo dice? En general En general En este universo Pues la verdad es que Se ve muy parejo todo Se ve Ya aquí otra vez el embudo ¿No? La campana A partir de aquí Todos tienen que jugar bien en noviembre Aquí El que pierda Se fue Se va Agárrame El que pierda Se fue Agárrame el pintarrón Correcto Agárrame el pintarrón Porque yo ya me voy Me voy Oye pero vete a regresar Ese chaleco de camuflaje Está bien bueno Yo me llevo el pintarrón Y Me llevo mi Arita Iré haciendo el pasito De pelitita sola ¿No? Oye ya me dio a morir Muérdeme el dedo Ya está muy grande Vamos a ver Adiós Ab adapt予os Gracias Gracias.